Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra entrega de esta serie de píldoras vídeos rápidos. Vamos a ver en esta ocasión el uso de la función BuscarH, utilizando para ello Excel 2013. Bien, ya hicimos en su día un vídeo rápido de esta serie para hablar de la función BuscarV. BuscarV, como su nombre indica, lo que hace es buscar en vertical, de ahí la V, con lo cual esa función buscaba en una base de datos en la primera columna, es decir, hacía búsquedas en vertical. Bien, pues esta función que vamos a ver hoy, BuscarH, pues como bien indica la H, lo que hace es buscar en horizontal. Por cierto, para aquellos que utilizáis Excel en inglés, pues en vez de BuscarH es HLOOKUP y en vez de BuscarV es VLOOKUP. Bien, lo que va a hacer esta función de BuscarH es buscar un valor en la primera fila de una base de datos y nos devolverá el valor correspondiente de la fila que nosotros le indiquemos. Por ejemplo, tenemos en esta ocasión una especie de tabla con las ventas de una serie de vendedores, las ventas que han ido haciendo pues en enero, febrero, etc. BuscarH nos resuelve preguntas del tipo, oye, dime las ventas de José Domínguez en abril, por ejemplo, que estamos viendo en esta tabla pues que son 23. Dime las ventas de Luis Sánchez en noviembre, que estamos viendo que son 73. Dime las ventas de Enrique Castillejo en junio, que estamos viendo que son 4. Y así sucesivamente, ¿no? Esta tabla no es muy grande, el único objetivo que tiene es enseñar a utilizar esta función, pero esta función BuscarH adquiere importancia o adquiere potencialidad cuando utilizamos una base de datos mucho más grande que la que tengo ya ahora mismo en pantalla. ¿Cómo se utiliza? Bueno, pues vamos a ello. Nos situamos en primer lugar en una celda que esté libre, que va a ser la celda que muestre el resultado. A continuación llamamos al asistente de funciones y buscamos la función BuscarH. Vete a la categoría de todas, si no las has usado nunca, vete a las que empiezan por B y tarde o temprano pues encontrarás la función BuscarH. Esta función es exactamente igual que BuscarV. Tiene 4 argumentos de los cuales 3 son obligatorios, por eso están en négrita, y el cuarto es opcional, por eso no lo está. Vamos a ver qué hay que introducir en el primer argumento. Valor buscado. Valor buscado en este caso es la persona de la cual quiero ver las ventas. Valor buscado siempre tiene que coincidir con un valor de la primera fila de tu base de datos. Siempre. Luego entonces imaginemos que queremos ver las ventas que ha hecho Sonia Cabezas en marzo. Bueno, pues valor buscado tiene que ser Sonia Cabezas. Y lo tendrás que escribir exactamente igual a como aparece en la base de datos, porque si no, no lo reconoce. Matriz BuscarH en. Matriz BuscarH en es siempre el rango de celdas que contiene tu base de datos. Es decir, todas estas celdas, desde A1 hasta H13. ¿Cómo se lo indicamos? Bueno, pues con el cursor parpadeando en Matriz BuscarH en, lo que hacemos es seleccionar con el ratón toda la base de datos. ¿Indicador de filas? Pues quizás aquí está el kit de la cuestión. Si nosotros queremos ver las ventas que ha hecho Sonia Cabezas en el mes de mayo, por ejemplo, la fila es la fila 6. Fíjate que la base de datos comienza en la fila 1, que no hay nada, pero en este caso el mes de mayo corresponde al 6. Cuidado esto porque puede confundir, ya que mayo es el mes 5, pero en nuestra base de datos empiezan en la fila 2. Luego entonces, si queremos ver las ventas de mayo de Sonia Cabezas, tenemos que indicarle que el resultado está en la fila 6. Luego entonces, indicador de filas 6. Y ordenado, que es opcional, bueno, pues si ponemos un 0, lo que estamos haciendo es obligar a que BuscarH busque y encuentre exactamente a Sonia Cabezas. Si lo dejamos en blanco o ponemos un 1, en el caso de que Sonia Cabezas no estuviera, nos buscará el nombre que más se parezca. Como nosotros sabemos que está, pues dejamos un 0, le damos a aceptar, y nos dice que las ventas de Sonia Cabezas en mayo han sido 93. Y efectivamente, pues si te fijas, así es. Vamos a hacer rápidamente otro ejemplo. Por ejemplo, pues las ventas de Enrique Castillejo en noviembre. Bueno, pues borramos este resultado, ya vamos a BuscarV. Nos vamos a usarla recientemente porque la acabo de utilizar. Valor buscado, pues Enrique Castillejo. Matriz Buscaren, pues la matriz Buscaren será la base de datos entera. Indicador de filas, si es noviembre, estamos viendo que está en la fila 12. Ordenado 0 para que me busque exactamente ese valor, y vemos que me está diciendo que las ventas son 79, y efectivamente así es. En definitiva, así es como se utiliza BuscarH, y sabiendo utilizarla, pues quizás te podrías crear una especie de tabla, en otra hoja, por ejemplo, en la cual pones a mano un nombre y un indicador de filas. Este indicador de filas correspondería a Enero. Sabiendo esto, nos situamos en la celda libre, llamamos al asistente, BuscarH. Valor buscado, valor buscado en esta ocasión, seleccionamos la celda. No hace falta que lo escribamos porque lo tenemos ahí. Matriz Buscaren, lo que hacemos es con el cursor parpadeando ahí, nos vamos a la base de datos y la seleccionamos. Indicador de filas, seleccionamos la celda del 2. Con esto le estamos diciendo que me muestre el resultado de Enero de Luis Atienza. Está ordenado 0 y me está diciendo que las ventas son 7. Si nos vamos a la base de datos, efectivamente, Luis Atienza de Enero es 7. Lo bueno de esto es que una vez que lo has hecho, como todas las fórmulas y funciones de Excel se actualizan, si tú, por ejemplo, quieres ver las ventas de Antonio Martín en marzo, pues lo único que tienes que hacer en esta tabla es sustituir los nombres. Antonio Martín y, a continuación, mes 4 para marzo, porque es una fila más. Y me está diciendo que son 44. Pues efectivamente así es.